¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Yo solo, la verdad, porque no me ha dado tiempo No he tenido tiempo para hacerlo, pero O sea, en el directo he tenido tiempo, pero me he puesto a ver Los enredades de parada En el caso, y todavía ni los he visto todos Porque me falta todavía por ver un huevo Y ponerme el día bastante más aún En fin Bueno, capítulo 11 ¿Qué ha pasado en el capítulo 11? Lo he dicho, lo he visto esta mañana Lo he terminado esta mañana de verlo Y me estoy poniendo a grabarlo horas después Pero bueno, el capítulo 11 Bueno, pues nada, básicamente Vemos a A una Ren Con ganas de volver otra vez a reclutar A Haru, que vuelva otra vez a Ting A todo esto, Kyoka sigue rayada También, mientras vemos también paralelamente a Kyoka Que sigue rayada con lo de que Que Nada, por lo que dijo Que no se equivoque en nada Y ya está, es lo único que hace bien Ya estamos ahí Y desde ahí tienen toda la realidad mental Kyoka Nada, pues Verbez está comiendo una hamburguesería y tal Y vemos a Haru, que todo esto El capítulo, antes de ir a la trama El capítulo empieza con el Manella hablando con La misteriosa persona que todos sabemos quién es Pero bueno Que encima me encanta El final del capítulo dice Bueno, el final del capítulo dice al principio Dice Eh, no sé qué, no sé cuánto Lo del seppuku como siempre Pero dice Aún no sabes quién soy Con todo lo que ha pasado y tal No sabes nada Como es que vamos en plan de ¿Cómo? Y me rayo mentalmente, la verdad Que estoy entre dos teorías O su madre es la La, o sea Me explico O Haru, su hermana es Esa persona misteriosa Que sabemos quién es Esa idol No voy a decir más O O La La presidenta La presidenta de la compañía Su Su hija es La misteriosa idol La legendaria idol Ya está, no voy a decir más No digo más Esas son mis dos teorías No confirmo nada Pero para mí Esas son mis dos teorías Que no puede ser ninguna de las dos Perfectamente También puede ser ninguna de las dos Hay caso Volviendo al tema Pues nada Pues repito Vemos ahí a Vemos ahí la historia de Haru O sea De Haru Nos cuenta que básicamente Se había ido con Bueno Me rayo Me rayo mentalmente Kio Kabe Está en la morosería comiendo Y tal Sigue rayada Mientras ve a Haru corriendo Y obviamente se encuentra Que está con Ren Que a Ren a todo eso También dijo que los enseñaba No sé qué sé cuánto Porque Lleva una bolsa de tonos Y le iba a dar a Haru A lo cual Pues nada Todavía están sospechando Este No será capaz De De volver otra vez No No creo No va a ser capaz No sé qué A Ren De volver otra vez A intentar Molestar Entre comillas A Haru De hecho De hecho Lo hace Va En el centro Y tal Y más nada A Ren le intenta convencer A Haru para ahí Y tal Que dice que no No pueden hablar Otra vez Porque están todas las chicas Hablando Y tal Y no sé qué Y bla En fin Que básicamente Le pilla a la gente Reconocen a Ren Kio Kala saca de apuro Mientras Comiéndose una hamburguesa Por cierto En la boca Bastante nice Este Mi querida Kio Kala Van al parque En el cual En el parque Nos empieza a controlar La historia De Ren Ahora nos cuenta Todo el pasado De Ren En el cual Nos cuenta De que estaban O sea ¿Cuál era la amiguita Que tenía Haru Que sigue teniendo En la escuela Esa rubita Pues Esa es su amiga Que de hecho Parece que se le encantó Más apoyar a Haru Que a Ren Aunque dijo Luego lo diré Pero bueno Las tres le gustaban Estaban pasando el día juntos Y tal Haciendo sus cosas Y tal Y nada Hasta que descubren Que les gustan las tres Las idols Lo disfruten las tres Y tal Van creciendo juntas Haciendo todo junto Hasta que de repente Ya están ahí Van a estar Con el concierto de Jotaro Y todo Bastante nice Y al final Pues Pues nada Vemos que Nuestra querida Nuestra querida Ren Lo que hace Es decir Oye Vamos a hacer La solicitud De las idols Aquí Vamos a hacer Nuestro espectáculo Idol O sea En plan Las presentaciones Los enscoaderos Nuestra de las audiciones Coño No me salió la palabra A lo cual Pues dice La rubita Dice No, no, no A mí me gusta Tapar verlos Pero en el caso Que os presentéis Las dos Yo os voy a apoyar Y tal A lo cual Haru dice Que le gustaría intentarlo Y tal Vemos que las dos Se esfuerzan Tanto Haru como Ren La acaban consiguiendo Esa audición La acaban pasando Y nada Llega el momento Decisivo Se presenta Se presenta Se presenta con el resto El grupo Y tal De High Rain A lo cual Vemos que Practican Entrenan Todo Y justo Llega el día De la presentación De High Rain Pero para los directores En lo cual Vemos que Lo vuelvo a repetir La historia De lo de que Haru está rotísimo Está mamada Luego que Ren Está llorando Ahí en el Se fue corriendo Se fue llorando A vestuarios A lo cual Después cuando levanta La vista Ve que la está viendo Haru Se va Haru Pero lo que dice El resto Es que El resto llega El resto De High Rain Llega Y pues Se motiva Dice que Vamos a intentar Mejorar Para que Haru Para que vea Haru Que nosotros También tenemos Potencial Nos cuenta Ren Que doble De baile Empiezan De lo básico Hasta Lo más experto Con el canto Y tal Pues nada Justo llega El debut De High Rain Lo hacen genial Que llega también En noviembre Y tal Debutan No hacen bien Pero a todo esto Justo empieza a ver Ren Que La promesa Que se habían prometido De que iban a debutar juntos De que iban a estar juntos Para siempre En un espectáculo de idols Pues de repente Se ha frustrado Porque vemos que Nuestra querida Haru Estaba debutando Con Tingus Con Kyoka En ese momento Solo Kyoka Y tío A lo cual Ren empieza a ir Como stalker Empieza a ver Qué tal lo hace Y tal Y pues empieza a ver Mejorías Y tal Luego vemos Con Yuki Y Momiji La llegada Y nada La verdad Hasta que llegamos al punto actual Y pues nada Ella dice que quiere cumplir su promesa Que lleva más tiempo De lo que cree Que tú con Se le dice a Kyoka Llevo más tiempo Llevo con Haru Que tú De lo que piensas Y Y nada La verdad Nuestra querida Nuestra querida Kyoka Está un poquito Impactada Susprendida Y nada Al final Llegan los miembros De Heim Reina A lo lejos lo ve Lo escucha Ren Ren sale corriendo Le da los donos A Haru Y nada Dice que no cuenta nada Este La misma Haru le dice a Kyoka Que no cuenta nada Que encima Le coge los cachetes Tijeras Y nada Al final Quiero que lo voy a ir contando Al resto de miembros A Ryo, a Yukine, a Momiji Se acaban entrando Y a Armani y a Kun Nos quedan enterándose Y tal Que básicamente Me encanta Que aquí Haru Le dice a Ryo Lo siento Ryo, Ryo, al den Le dice No, lo siento Yo aquí estoy bien Y vamos a demostrar Que tenemos Que podemos competir A nuestra altura Y nada La verdad Una fuerza de valentía Bastante increíble Nos ha querido A Haru Y nada Volviendo al tema Este Este Kyoka Lo cuenta Y Y nada La verdad Este Nuestra querida Otra vez Kyoka Está rellada Y tal Este Intentó Al resto Y tal O sea Haru intenta Motivarla Y tal Y el resto De hecho Hasta que básicamente Manilla dice Tiene razón Solo tiene eso Pero Todavía tenemos que Un gran secreto Todavía Como así Cielo Técnica secreta O algo así Y le dicen A lo cual Nos quedamos En plan De ¿Eh? Y acabo el capítulo La verdad Lo que dije Justamente Que dije O están hablando Con alguien O es el Manella O es la Directora Al final fue el Manella Y nada La verdad El capítulo Acabó así Me quedé diciendo ¿Cuál es el arma Secreta Esa que dice El Manella Pues nada En plan De ¿Cómo? No me lo dejes Con todo el hype En fin Capítulo número 12 Que es el final ¿Sabéis que es el final? Así que veremos Que nos va a traer Capítulo número 12 Tinguish No brilla Antes del concierto De En la cara En San Blas Todas se preparan Sin embargo Kyouka A quien Ren Le había dicho Que no puede O sea Que lo único que hace Es no cometer Ningún error Y nada más No puede Hacerse de su ansiedad Haru Le da un hacer Le da una cerveza No creo Una cosa Le da una cacheta Un plan de Epa Reacciona Y dice Confía en mí Con nosotros En nosotros Y en el Manella En respuesta a eso Kyouka Finalmente se lanza Con amigas Rivales Y fans Observándolas Tinguish Sube al escenario Con el arma secreta Que les dio Este Naoki Naoki Imagino que sea el Manella Cool Y también fue El comienzo Hacia la meta A ver Le ha visto las imágenes Diciendo Que coño Acaba de pasar aquí Al ver las imágenes De primeras Me queda diciendo Que Que cojones Acaba de ver Que por cierto He visto las imágenes Aquí Bastante nice No os va a mentir Bastante nice Vale Va a empezar Aquí a Bueno Se ha querido Tinguish Motivado con la ropa Bastante bonito Bastante bonito Bueno Jairene Yendo a ver El concierto A ver que tal Les salen a las chicas Vamos aquí a Haru Viendo el escenario Impactada feliz Jokine lista Aquí lo que habíamos leído Kikioca está como Muy distraída Estoy Haru Diciéndole En plan Tú tranquila Confía en mí Confía en nosotros Confía en el Manella Y Pa 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 Haru Y Jotaru Que esto es La Haru Que por cierto Me olvidé decirlo Cuando nos contaron El pasado Haru Que Haru Con el pelo largo Estaba Cremita Me olvidé decirlo Y esta es Haru Con el pelo Bueno Con la coletita Bueno Hablando con Jotaru Es su evento final Y Es que Como sean hermanas Como sean hermanas Yo te juro Que me da algo Me da algo Me da algo En fin Bueno Ese es el capítulo final Va a ver que nos va a traer No creo que haya acabado así Porque A ver Recordemos que no me la ligera Y tal Va a salir el juego En principio Para 2023 En principio se van a entender Así que Nada Habrá que esperar Que nos va a traer El capítulo final El martes De Shiny Post Que repito Me ha gustado Todos diciendo El anime H Al final que no fue H Y todo Por animación solo Y nada Esperar que nos va a traer El capítulo final De Shiny Post Que repito Me ha gustado Bailes geniales Canciones geniales Trama Que es lo que gusta En un anime de idols Que haya trama Que haya intensidad Que digas Y ya está Así que nada La nota que tengo Las notas que le pongas a idols Normalmente son de un nuevo Para arriba 10 de 10 No tengo nada que decir Con Shiny Post Me ha gustado todo Repito La trama La canción El baile Los personajes La evolución Que han tenido cada uno La verdad El manía con ayudando Y que repito Que va a ser Yo lo voy a decir Y ya lo he dicho varias veces Pero bueno Lo repito Solamente Con el que nada Habla el manella Es con Jotalus Segurísimo Es que se nota Por la voz Incluso ya Pero bueno Sorpresa no puede traer la vida Así que nada A esperar Que nos va a traer El capítulo final El capítulo número 12 De Shiny Post A ver que le sale Al final Ay mi pierna A Tingus Que me ha cogido esto feo A ver que nos trae El capítulo final Con Tingus Y a ver como Les impacta A Hyrein Así que nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Este topo Comprime estos tres meses Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias